Súbame la radio Trátame al calhón Súbame la radio, quieta mi canción Siente el bajo que va subiendo Trátame al calhón Que quita el dolor Obama junta la luna y el sol Súbame la radio, quieta mi canción Siente el bajo que va subiendo Trátame al calhón Que quita el dolor Obama junta la luna y el sol Yo no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me estresaron las sombras Te juro que te pienso Hago un mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quiero explorando tu puera Vivo pasando la noche en la vera Y sigo cantando bajo la luz llena Súbame la radio, quieta mi canción Siente el bajo que va subiendo Trátame al calhón Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbame la radio, quieta mi canción Siente el bajo que va subiendo Trátame al calhón Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Despacito Quiero respirar tu cuero Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te sueles si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte Vestos despacito Fima en la pared de tu laborito Haza de tu cuerpo todo un manuscrito Oh All right Oh Ain't this what you came for Don't you wish you came more ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!